Hi my beauties, bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy les voy a enseñar otra manera diferente de cómo preparar también unos ricos nopales. Ya recuerden, a mi manera, aquí tenemos los nopales, huevo, chile guajillo, ajo, cebolla, aceite, sal y por supuesto otros condimentos como lo que es pimienta, cominos y clavos. Vamos a empezar, ya saben, obviamente con nuestros nopales ya pelados, listos para, y lavados listos para picarlos. Vamos a picarlos en pedacitos y los vamos a ir picando como ustedes quieran, pedacitos más grandes o pequeños, es justo de cada quien. Ya que tengamos todos nuestros nopales listos y picados, pues obviamente los vamos a ir poniendo en un recipiente y va a ser momento de ir a la estufa y prender nuestra estufa y poner nuestro sartén a calentar para poder echar nuestros nopales. Vamos a ponerlo a fuego mediano y vamos a poner también el comal para tostar nuestros chiles. Esto es opcional, tú depende cuánto chile quieras ponerle, no tienes que ponerle demasiado, es poquito porque obviamente vas a hacerlos un poco espesos. También como pueden ver yo voy a usar aquí unos chiles de árbol para darle un poquito más de sabor para que queden un poco más picosos. Pero obviamente si tú no quieres ponerle pues no le pongas, ya que están medios tostaditos de los dos lados los vamos a ir volteando para que no se nos quemen y los vamos a ir poniendo a un sartén para ponerlos a remojar con agua. Ya que terminamos de ahí pues vamos a poner poquita agua y como les digo no tienen precisamente que hervir verdad pero obviamente pues si tú quieres déjalos hervir para que se remojen más. Ya que nuestro sartén está caliente vamos a agregar lo que viene siendo la cebolla y el ajo y es momento de agregar también los nopales. Como les recuerdo en el otro vídeo les dije yo no los pongo a hervir, hace mucho tiempo que dejé de ponerlos a hervir, los pongo directamente al sartén y así es mucho mejor. También vamos a agregar sal, sal al gusto recuerden cada quien elige o le pone sal a su gusto. Vamos a estar nuestros chiles metiéndolos abajo al agua para que se remojen y nuestros nopales pues obviamente vamos a estarlos moviendo. Mientras esperamos que los nopales se cocinen completamente y se les seque el agua para que ya no tengan esa babita pues vamos a estar meneando nuestros chiles y ya que estén listos nuestros chiles pues obviamente vamos a agregar un poco de agua fría para poderlos desvenar o quitarles la patita. Vamos a irlo haciendo así uno por uno, yo no les quito tanto la semillita porque me gusta que le da un sabor diferente y aparte de eso pues quedan un poco más picosas y vamos a irlos poniendo todos a la licuadora, tanto los chiles de árbol y el guajillo. Vamos a agregar más cebolla y más ajo y va a ser momento de agregar lo que viene siendo la pimienta, clavo y los cominos. Obviamente es bien poquito, no tienes que ponerle exagerado porque no necesitas que tenga tantísimo sabor. Este tipo de condimentos se ocupan más como cuando cocinamos carne pero para esto simplemente con poquito para que tenga un poco de sabor. Vamos a agregar poquita agua y lo vamos a moler ya saben a la velocidad más alta y como les digo si tú quieres pues puedes molerlo y lo vas a colar ya que estén nuestros nopales listos ¿verdad? Si no pues si tú tienes una licuadora que muele perfectamente pues como tú quieras César. Ahí pueden ver también agregamos un ajo cuando pusimos el aceite, ustedes pueden quitarle el ajo si ustedes quieren. Va a ser momento de agregarles el huevo, el huevo le vas a poner la cantidad que tú quieras, tiene que ser específicamente los que yo le puse sino los que tú quieras. Como a ti te gusten de que los nopales tengan suficiente huevo o no, los vamos a estar meneando y lo vamos a esperar hasta que el huevo se cocine completamente. Y vamos a agregar el chile ya que está listo. Como te digo, la licuadora tiene diferentes velocidades, obviamente todas ¿verdad? Pero si tú quieres que quede un poco más molida pues le mueles en la más alta y pues lo muele completamente. Yo aquí lo molí en la mediana y obviamente tuve que colarlo. Pero es como te digo, gusto de cada quien y es opcional. Vamos a agregar un poquito más de agua y vamos a enjuagar completamente lo que sobra, el pellejito. Como pueden darse cuenta, casi no sobró mucho. Agregamos sal al gusto y pues ya nomás esperamos que hiervan y ya que hirvieron pues va a ser momento de apagarles otra manera bien fácil de prepararlos y con algo diferente. Ya que están listos, los servimos, ya saben, acompáñalos con lo que tú quieras. Yo aquí los puede acompañar con un pedazo de queso. Puedes usar frijoles o lo que tú gustes, ya sabes. Ahí te dejo este video, espero que te guste. Sígueme apoyando, suscríbete a mi canal y las miro en el próximo video. Las amo, bye y los amo, bye. Con esto que me gustan mucho los nopales. Yo sabía. La verdad que tienen un buen sabor, es lo que no me gusta. ¿Pueden el quesito? Sí, a ver, te ayudo yo para que veas que sí están buenos. Ver el otro día. ¡Pueden el quesito! ¡Pueden el quesito! Gracias.